Si me preguntas para qué en este mundo te responderé, para vivir en voz alta. Emile Solano, uno de los grandes escritores franceses, nacido en el 1840, hace ya 182 años. Cuando venimos a este mundo, Dios, la naturaleza, el destino, como quieras llamarle, a casi todos nos otorga el nombre de la palabra. Y a modo de bienvenida nos dice, arriba, háganse sentir, digan lo que quieran, exprésense, sean libres, defiendan sus ideas como yo las defendí. Ahora resulta que a medida que vamos creciendo, usted es siempre mortal, ustedes siempre es mortales. No pretenden privar del don que Dios nos dio, el de la palabra. Entonces, de mortal a mortal, de verdad, buenas noches.